¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es él? 8 de febrero. 8 de febrero, bueno, es una buena coincidencia. Eso me enteré hace poco, yo no lo sabía, pero hace poco estuve por ahí investigando. Mira, Buscando el Cine, como se lo he dicho a todos, es un programa donde queremos que ustedes vengan y respondan esas preguntas, quizá ingenuas, aunque como dijo Federico Ruiz, son las más importantes, que tenemos la nueva generación. Maestro, ¿cuántos años ya en el cine? Desde el 82 hay que sacar las cuentas. ¿Y en la música? Y en la música un poquito más, desde niñito. Además que los músicos tienen la fortuna de nadar entre esas dos maravillosas aguas, la música y el cine. Que bueno, además el cine es el mar porque abarca las siete artes. Es correcto. Para eso está usted hoy aquí, para responder la de los músicos que quieren entrar en el cine. Esas preguntas ingenuas a veces son las mejores. Entonces ustedes están aquí para aclararnos esas dudas. Sí, porque entramos en ese mundo sin saber cómo. ¿Y no quiere saber cómo se sale? No, absolutamente que no. No quiero salir más nunca. Entonces es bueno que se haga este tipo de programa. Seguro. Señor, la silla es toda suya. Gracias. Adelante. Valdemar de Lima. Federico Ruiz. Ok, grabando cinco. Acción. Maestro Federico, ¿cómo se inicia un músico en el cine? No sé cómo serán otros casos. Yo te puedo hablar de cómo fue el mío y cómo yo desde mi experiencia personal deduzco cómo debiera ser. Cuando yo empecé a hacer cine, ya yo tenía una formación musical. Yo recomiendo no empezar a hacer cine antes de estar formado porque todo, digamos, todo a su tiempo. Por ejemplo, en mi casa yo nunca pensé en ser un músico para cine profesionalmente hablando. Simplemente la inquietud, como todo muchacho, así como eres tú ahorita, queríamos inventar cosas y crear cosas, ¿no? Y, bueno, desarrollar eventos y una inquietud totalmente natural y lógica de todo joven, ¿no? Y yo creo que todo joven tiene que tener esa inquietud de romper todos los parámetros, de inventar. Y nosotros inventamos eso. Inventamos el cine después que vino, por supuesto, Manuel Trujillo Durán, la maestra Margot Benacerraf, toda esa gente maravillosa, Manuel Trujillo Durán, Jesús Enrique Guedes, toda esa gente que hizo, fueron pioneros. Hubo una etapa muy, digamos, que muerta del cine nacional. Y entonces aparece con Román Chalbó de nuevo y con toda esa generación. Pero entonces a mí me tocó la generación de relevo de Román Chalbó, digamos. Aparece Thelman Urgeyes, aparece Carlos Apurba, aparece una cantidad de cineastas que ninguno estudió cine. Yo había hecho ya unas cuantas obras de teatro, de música para el teatro. Entonces fui recomendado. Estaba haciendo justamente, qué curioso, una obra de Luis Brito García que se llama La Misa del Esclavo para el Festival de Teatro del año 82, por ahí. Y entonces, justamente Luis Brito García es el autor del guión de la película La Planta Insolente que se acaba de estrenar a tantos años de mi primera película. Entonces estaba José Alcalde que hacía la iluminación de esta obra de teatro que me recomendó con Mauricio Ballerstein, director de cine mexicano que vivió entre nosotros unos cuantos años, recientemente fallecido. Me recomendó con él, él estaba haciendo, estaba terminando La Máxima Felicidad. Entonces, bueno, él me presentó a Mauricio y a Mauricio le pareció bien mi planteamiento y ahí me inicié. Esa fue mi primera película, La Máxima Felicidad, basada en un texto originalmente de Isaac Chocron. Y comenzó una vorágine, una especie de zaranda, donde nos metimos todos sin saber. Fue algo así como que muy ingenuamente y a la vez muy maravilloso, porque fue algo así como el movimiento hippie, ¿no? Que veníamos nosotros también de eso. Veníamos un poco el mayo francés de todo lo que significa la ruptura con lo establecido, con lo estático, con las cosas tradicionales, con las cosas normales. Nosotros queríamos ser anormales y lo fuimos de alguna manera. Y entonces, yo creo que sigo siendo y quiero seguir siéndolo, ¿no? Entonces, ir en contra es algo importante. Pero ir en contra, ¿de qué? De lo establecido, de lo cotidiano, de lo que se convierte en aburrimiento, o en lo que se convierte en costumbre diaria. Eso fueron mis inicios. No sé, en otros casos, yo sé que hay personas aquí que le han llegado porque han hecho publicidad y entonces pasan de la publicidad al cine. En el caso mío, digamos, la puerta de entrada fue el teatro. Fue vía teatro que yo llegué al cine. Y por eso, bueno, yo como músico, inquieto por las artes al final, porque para mí el arte es uno solo. A mí me interesa la danza, me interesa el cine, me interesa el teatro, me interesa todo lo que tenga que ver con arte y con creatividad. Y por eso, bueno, con el cine me conecto a través de estos amigos. Y bueno, hoy en día he gozado un puyero con eso. ¿Y es diferente el método de composición? Es decir, ¿se aprende a componer para cine? Se aprende a componer para cine hasta cierto punto. Hay ciertas cosas relativas a la música del cine que uno las puede aprender. Ahora, hay una parte que es misteriosa, que es intangible, que uno difícilmente se puede explicar, que es cómo surgen esas ideas y cómo se produce el momento de la gestación de la música. Eso es como misterioso, inclusive para uno mismo. Yo creo que aprendí eso, ¿no? Porque llega un momento que empiezas tú a estudiar también, ¿no? Pero yo digo que uno se convierte en pionero porque uno no tuvo escuela. Entonces uno ahora está como que dando clases. Me han llamado de universidades y cosas, que para mí es un gran honor. Pero yo digo, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahí? Yo no estudié cine en el Andado. Porque no existía en Venezuela, ¿no? Creo que todavía se está empezando este tipo. Eso es un arte, hay una cantidad de cosas. Pero yo aprendí a entender lo que significa primero la conexión con la imagen. ¿Cómo me conecto yo con la imagen? ¿Con lo que está pasando? ¿Con la trama? ¿Con la película? ¿Con el guión? Ahí me daban un guión sin imágenes en esa época. Y yo me acostaba en mi cama a leer el guión y yo empezaba en mi película, pues, en mi cabeza, ¿no? La mujer se levantó de la cama y ¡pah! Cacheteó al tipo, no sé qué, y yo empiezo a ver, y entonces yo empiezo a gozar la historia. Ahora hay ciertas, vamos a decir, ciertas normas, ciertas recomendaciones, ciertas características de la música cinematográfica que uno las puede aprender, pues, que son cosas que tienen que ver, digamos, con el oficio. Ahora, la parte de creación sigue siendo hasta cierto punto un misterio. Y en el momento de gozar la historia, empiezo yo a crear una música inconscientemente casi. Aquí tiene que ver, después de esta cachetada, ¡pam! Tiene que ver una música, algo que ¡pam, pam, pam, pam! ¿Verdad? Y comienzan a lo mejor los clichés, que los clichés que uno ha visto siempre de Hollywood, de todas las cosas que uno ve en televisión pequeño, ¿verdad? Cuando uno veía películas, películas esas norteamericanas sencillas y tontas, a lo mejor, de los vaqueros y las cosas. Pero ahí había, de alguna manera, una enseñanza también. Entonces, uno empieza como que a inventar, sin ninguna intención de sorprender a nadie. Es un juego, es un juguete. ¡Ay, aquí va a meter un piano! ¡Pam, pam! O aquí va a meter una trompeta. Y por ahí empieza uno. ¡Ay, aquí va! Ahora, por supuesto, eso está muy ligado a una sensibilidad particular de cada quien. Y de ahí, bueno, pueden venir las diferencias o no sé. Cabe la siguiente pregunta. En la música y en la música para cine, ¿en qué cree usted? ¿En la inspiración o en el oficio? Las dos cosas. Las dos cosas. Hay que trabajar mucho. Tenía razón aquella persona que dijo que la creación artística es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. La inspiración es muy importante, pero la obra de arte se hace con trabajo. Normalmente con mucho trabajo. ¿Qué debe tener el músico que compone para cine, a diferencia de otros músicos? Yo diría que la puntería, la puntería, ¿qué vas a decir tú? ¿Con qué vas tú a documentar eso que está pasando? Porque no es una música de fondo, aunque hay momentos que tienen que ser de fondo. Tiene que haber mucha honestidad del músico, mucha humildad incluso, de pensar que la película es la estrella, no eres tú. No es tu música la estrella, es la película. La obra es la película y ella es la estrella, donde convergen todos los elementos. El actor o la actuación, la fotografía, el guión, el director, la música. A Luis Muñoz le preguntaron una vez, creo que fue Luis Muñoz, qué es más importante, si el director, si el actor, si la música, si la fotografía. Él dijo, lo más importante es la idea. Si todo converge con esa idea, puede ser algo bueno. Pero si no converge con esa idea, ninguno eso no sirve. O sea, tiene que haber una especie de... El equipo que tú conformes para una película, tú tienes que tener muy claro quiénes son... Eso es difícil, escapa al análisis, pero tú conoces a tu gente, conoces a tus amigos, tus músicos, tus panas que son guionistas, otros panas que tienen inquietud. Entonces tú dices, este, ta, ta, y vas escogiendo. El que tenga la puntería, que se unifique con esa idea, va a salir algo bueno. Es básicamente una compenetración con lo que es la esencia de lo que yo llamo la realidad cinematográfica. El cine es un mundo muy particular y hay que estar como en contacto con ese mundo. Es algo de sensibilidad, es algo de, vamos a decir, de cultura en general, de tener un cierto conocimiento del cine como fenómeno, como medio de expresión. Y ese sentido, pues, es como el sentido teatral. Hay personas que lo tienen de naturaleza, hay personas que no lo tienen. Se da el caso, por ejemplo, de músicos muy buenos que pueden escribir una excelente música, y la música es muy buena, pero que de pronto la música es muy buena, pero no le va a ciertas imágenes o a ciertas escenas de la película. Entonces, no es un problema musical ni de calidad de trabajo, de composición. A veces la composición puede ser muy buena, pero puede que no esté muy conectada con lo que está ocurriendo en el cine. En el teatro pudiera pasar. De hecho, hay veces que pasa lo mismo. Hay el caso de óperas que teatralmente tienen momentos que no funcionan, y la música puede ser muy buena, porque el sentido teatral es como muy particular. Yo diría dos, yo daría dos respuestas a esta pregunta. Una es ese sentido particular, y la otra es tener un ego como bajo control, porque el músico de cine no es enteramente un protagonista todo el tiempo. No es como alguien que escribe una ópera, que bueno, el compositor de una ópera es como el centro de la cosa, salvo que el tenor o la soprano le roben el protagonismo. En este caso, hay que compartir mucho con un equipo muy grande. La música de uno puede estar muy tapada de pronto con unos disparos, con unos ruidos de ambiente, con unos frenazos de automóvil, y uno tiene que estar dispuesto a que su música, en un momento dado, pase a un segundo plano, porque los frenazos, los disparos o los gritos son, desde el punto de vista de la película, son en ese momento más importantes, o son tan importantes como la música, y hay que compartir, digamos, el protagonismo entre los distintos elementos que están configurando la película. Que mi cuerpo no sea preso, ni mi sangre sea vertida, que las armas de mis enemigos sean vencidas, y que mis armas sean guarnecidas, y los enemigos que mis pasos siguieren, con dos los miro, con tres los ato, con el Padre, con el Hijo, y con el Espíritu Santo. La persona que quisiera estar todo el tiempo en primer plano, no le recomiendo que haga música para cine. ¿En qué momento de la producción entra el músico a la película? Bueno, teóricamente debiera entrar desde el principio, desde el momento de que el guión está listo, y uno leer el guión, como cuando, el momento que lo leen los actores también. No siempre es así, a mí me han llegado películas que ya están a medio filmar, y me han llamado cuando la película ya va por mitad del proceso de rodaje y todo eso, pero digamos, lo usual o lo deseable sería uno poder leer el guión. A mí me han llamado también con un año de anticipación, entonces, conozco distintas maneras de llegarle al momento de la película al que uno le llega. Pero vamos a decir lo normal, entre comillas, es uno leer el guión, después uno ver lo que se está filmando, previamente hablar mucho con el director para uno empaparse lo más posible, hasta donde es posible, sin haber visto las imágenes, de cuál es el ambiente de la película, de cuál es la intención del director, de cuál es la dirección que lleva el proyecto, digámoslo así. Yo pido, cuando me llaman una película, no la han empezado a hacer, y yo pido que el guión me lo dan a mí, y la película se va a hacer a lo mejor dentro de seis meses. Ya yo me empiezo a conectar con eso, por supuesto. Yo pertenezco a la etapa que llaman postproducción. Y una vez que está listo la película, ya filmada, ya está todo, falta la más música, pero ya yo la tengo hecha hace rato. No es posible recoger la sangre derramada. Buenos días, señorita. Buenos días. Qué bonita sorpresa encontrar. Aunque no estaba afinada con los tiempos, y con los elementos que necesito, que aquí en el portazo, la música termine con el portazo, o termine con un fade out, es decir, pero el grueso, digamos, la obra musical tiene que estar ya pensada, ya estructurada mucho tiempo antes, porque el guión es la película. El guión es la película, claro. Por supuesto, siempre va a terminar la película del amor con muchas cosas distintas, ¿no? Y te cambian muchas cosas. El actor, la voz, inclusive de los personajes, la forma como se expresan, todo eso para los músicos, por lo menos para mí, es imprescindible. Yo necesito oír qué dicen, cómo lo dicen, porque eso puede variarte de un violín a un clarinete, o a un contrabajo. Es un poco difícil explicarlo. ¿Para qué componer una banda sonora si en la película lo que se escucha son pequeños fragmentos? Mira, hay toda la razón del mundo para hacerse esa pregunta, porque indudablemente hay una buena parte de la música que se pierde, que no se escucha, entonces uno dice, ¿para qué escribir tanto? Pero sería mucho más complicado tratar de no escribir tanto. La música hay que escribirla completa, aunque no se vaya a escuchar completa. Esas armas lo que traen es muerte. Entiendo que en un sitio como Hollywood, por ejemplo, que se hace un disco con la música de una película, no solamente hay una partitura de lo que se oye en la película, sino una partitura de lo que se va a oír en el disco, que no es que es otra música, sino que las duraciones y todo eso están adaptadas al formato disco. En cambio, sí, el formato disco omite, por ejemplo, la repetición de un tema. En cambio, en la película, que cada secuencia tiene una duración limitada, ahí la duración tiene que ser estrictamente la que la película requiere y ahí no hay repetición posible ni darle la vuelta a un cierto tema, ni hacer un desarrollo de un cierto tema, sino que hay que hacer lo que el tiempo de la secuencia requiere. Entonces, no sé si me explico con claridad, pero en el caso de grabar la música de la película, aparte, digamos, como un disco, eso sí justificaría totalmente, bueno, que el que se haga la partitura completa, inclusive que algunas cosas por razones musicales se pudieran inclusive extender, pero en la película no puede ir todo lo que va, por ejemplo, en el disco y sería complicadísimo no escribirlo todo, aún sabiendo que una parte necesariamente se va a perder y se va a perder porque no hay de otra, por ejemplo, unos disparos, unos ruidos, unos frenazos de automóvil, todo eso tapa la música, por ejemplo, unos gritos, bueno, tantos sonidos que forman parte de la película y que no se pueden eliminar porque forman parte también de todo el ambiente de la cosa dramática. Entonces, ni modo, hay que escribirlo todo. La banda sonora es donde están todos los elementos sonoros, es decir, el foli, los diálogos, el sonido ambiente y la música. La banda sonora está comprendida de varios elementos sonoros, entre ellos la música. La música no es la banda sonora, es la música, es un elemento de la banda sonora. Entonces, yo generalmente hago una sola pieza para la película. Por ejemplo, si la música es tonal, porque es una cosa épica o es una cosa folclórica, o es una cosa que tiene que ver con los indígenas o tiene que ver con el joropo llanero, entonces yo compongo un gran joropo y de ahí voy a sacar elementos que ese joropo puede pasar por varias, puede modular, desde el punto musical se llama la modulación, modular a varios tonos diferentes y puede hacer transiciones de tempos, de un 3x4 pasa un 6x8, es decir, todo eso, pero la obra es la misma y tú lo vas a escuchar cuando comienza la película, si vamos a poner que sea este tema y después en la mitad de la cosa vas a escuchar el mismo tema más adelante, pero a lo mejor más lento, convertido en un vals, por ejemplo, hablando de 3x4, de joropo, de 6x8 o convertido en una cosa a lo mejor un poco cortesana o si se quiere barroca, dependiendo por donde pasamos. El cine nos permite a los músicos, a mí me ha permitido, por ejemplo, crecer mucho desde el punto de vista creativo porque me ha abierto, me he tenido que abrir, mejor dicho, a todos los géneros, a todos los géneros, o sea, folclóricos, modernos, antiguos, barrocos, clásicos, entonces, la ópera es muy interesante y por eso no quiero salir más nunca del cine. Y en una escena donde hay música, ¿quién decide en qué tiempo se corta? ¿El músico o el director de la película? Normalmente es de común acuerdo y es lo ideal. Yo diría que ambos porque hay una correlación muy importante, hay una comunicación muy importante entre el músico y el director. si el director te dice a ti a la música, yo le pregunto primero ¿qué música te parece a ti que va ahí? Porque como director debería saber qué género, qué tipo de música, qué tipo de o sea, de mood, o sea, algo moderno, algo dramático, algo triste, algo alegre y él tiene que saberlo y yo solo exijo al director. No, no, el músico eres tú, no, no, ya va, el músico soy yo, pero la película es tuya, ¿qué te gustaría a ti ahí? Suele ocurrir que se hace un recorrido, se puede hacer un recorrido por el guión y hablar previamente de cuáles son aquellos sitios donde debería haber música. Después, cuando ya se tienen las imágenes, se chequea a ver si eso corresponde con la realidad porque normalmente coincide, pero puede haber algún punto donde se había dicho que iba una música y puede ser que tanto el director como el compositor se den cuenta de que, no, aquí es mejor que esto vaya sin música o alguna parte de la película, alguna secuencia que originalmente no se pensaba que llevara música, pero al verla, tanto el director como uno, nos damos cuenta de que es mejor que lleve una música o por ejemplo que la música conviene quitarla un poco antes de lo que pensábamos o conviene prolongarla un poco más de lo que habíamos pensado inicialmente, todo eso es posible, eso hay que verlo ya directamente sobre el terreno, vamos a decir así. por ejemplo, lo más práctico, Carlos Apurva me llamó a mí para su película Disparen a matar, con la maestra María Pérez Díaz, una película interesantísima, muy interesante porque era muy bien dirigida, Carlos Apurva no se le puede quitar lo bailado, es un tipo muy interesante en su trabajo y está ahí pues, lo que ha hecho está ahí, maravillosamente y entonces él me pidió a mí, yo quiero chico para el comienzo de esa película que es una película muy dura, una madre que le mataba a un hijo, una cosa terrible, bueno, toda una trama terrible, yo quiero empezar con un adayo, me dice él, un adayo muy bello, muy bello y muy doloroso, sí, para una película que es de un muerto que lo mata la policía, sí, yo quiero empezar con algo hermoso, pero que sea muy doloroso, que duela mucho, yo le digo yo, bueno, es interesante, me gusta, tú tienes alguna referencia, me dice, bueno, no te importa, damos una referencia, me gusta el adayo albinón, perro, digo yo, a mí también me gusta mucho, tú quieres un adayo albinón y ahí, sí, por supuesto, hecho por ti, bueno, imagínate tú, qué compromiso me metió, pero a mí me encantó el reto, ah, bueno, está bien, voy a ver qué hago. porque ya entendí, que era algo que duela, pero que sea hermoso a la vez, porque el dolor no tiene por qué no, no tiene por qué no ser hermoso, entonces, bueno, me metí en ese lío y afortunadamente la pegué, él quedó muy contento, muy satisfecho, yo también, de verdad, la gente gustó muchísimo, se habló mucho tiempo de eso y ese adayo lo tengo yo como referencial cuando doy mis talleres de cine en las universidades y en las escuelas porque habla de una contraposición con lo que vamos a ver, pero te ubica como espectador que lo que vas a ver es algo doloroso y a la vez hermoso porque es el amor de la madre, ¿no? Entonces, Apura me dio su opinión que yo lo agradecí, por supuesto, porque si a ti te dice un director, no, hazlo que te dé la gana, eso es sospechoso, sospechoso para el músico, pero si yo hago una cosa que a mí me parece que me gustó y todo esto va a decir después, no, que no me gustó, es muy rápida o muy lenta o muy no sé qué, no, no, tú tienes que saber para dónde vas, yo solo exhibo a los directores. Ya tú lo has dicho todo, ¿no? Con respecto a esa primera secuencia de Disparen a Matar, pero uno como espectador cuando prende la televisión de madrugada y está empezando Disparen a Matar sin uno saber qué es Disparen a Matar, uno siente al escuchar esa música que es de existir, uno siente que lo está visitando el Espíritu Santo, aunque en la historia se trate de una madre a la que más bien le van a matar al muchacho y es la música un personaje más yo pienso que la música es la música y los personajes son los personajes, pero entiendo porque a mí en distintas oportunidades me han dicho no, es que la música en esa película es un personaje más. Yo pienso que lo que lo que se quiere decir en estos casos es que la música tiene un papel muy importante, un papel, vamos a decir protagónico, un papel de mucha relevancia y al tener un papel de mucha relevancia uno pudiera equipararlo a la importancia de un personaje, pero no es que sea un personaje, los personajes son los personajes y la música es la música. Yo lo hago en algunos momentos es personaje, en otros momentos no, en otros momentos es fondo y tiene que ser humilde en eso porque si yo pongo mi música para guindarla como si fuera un perchero para demostrar que soy un excelente músico y hago una cosa tremendamente interesante musicalmente pero vas a echar a perder la película, no tiene nada que ver entonces si tú no tienes esa humildad yo creo que estás equivocado porque yo soy músico yo no necesito una película para hacer mi música yo puedo hacer una música interesantísima yo solo sin película y ganarme los premios o ganarme lo que sea el aplauso pero si tengo una película tengo que respetar el guión la historia el personaje lo que cuenta la película tengo que ser un soldado más de ese regimiento ¿no? es mi concepto bueno teóricamente pudiera ser que de pronto una música pudiera protagonizar bueno el cine tiene una magia donde todo es posible pero habitualmente lo que suele ocurrir y en mi experiencia personal lo que he comprobado es que las personas que le dicen a uno así lo que están es como resaltando el papel protagónico que una música puede tener en un momento dado no siempre es así porque hay películas que no necesitan tanta música ni que la música tenga esa esa relevancia todo depende de de lo que la película requiere inclusive hay el caso de alguna película sin música hasta eso hasta eso es posible el músico que tanto trabaja en solitario a la hora de componer para una película y que tanto va de la mano con el director no, no el trabajo es totalmente solitario la creación es solitaria aunque la creación espontánea no existe porque yo necesito el guion necesito la película pero es solitario es solitario yo lloro solo peleo yo me convierto en un actor sin darme cuenta hay parte y parte para efectos de de conversar de discutir de ponerse de acuerdo del compositor impregnarse lo más posible de lo que es la idea del director tiene que estar en compañía del director y muy consustanciado con su con su idea de hecho el compositor de música para cine se convierte mientras lo está haciendo en una extensión del cerebro del director yo digo que el compositor de música para cine tiene que poder escribir la música que el director escribir escribiría si fuese si el director de cine fuese compositor una cosa un poquito quizás exagerada pero pero es algo así uno tiene que volverse un intérprete de la idea del del director y sin sacrificar uno su individualidad uno convertirse en una especie de extensión de su cerebro así por lo menos es como así por lo menos es como yo trabajo a mi me pasó una cosa muy interesante que es bonita porque me me enseñó algo yo estaba en ese momento en mi estudio en Bellomonte en la casa de una gran amiga pintora María Egea y yo estaba haciendo precisamente Disparen a Matar y había un señor que estaba construyendo una cosa ahí un techo una cosa arreglando una cosa ahí en la misma casa y el señor bueno fumaba cigarrillo también fumaba entonces nos hicimos un poco amigos pues era amigo de ella también entonces él supo que yo era músico para que tal una película y a él le pareció interesante entonces se acercaba y vese ahí miren cómo va la película y tal y un día me ve que yo salgo yo vi una imagen terrible cuando Amalia Peredilla encuentra al hijo muerto en la morgue pues y eso veo a la madre porque Amalia Peredilla por supuesto es una excelente actriz y cuando ella le destapan al muerto ahí pues que le habían destapado ya tres y ella decía que no era ese hasta cuando vea al hijo le decía que es sin aire pero yo que estoy viendo la película a las 5 de la tarde a las 7 de la noche no sé qué hora era yo me quedo ay Dios mío me quedo igual que ella sin aire y empiezo a llorar o sea me conmueve el asunto una madre y no pude más y salí un momento coge aire y prendo un cigarro y salgo así pero con un pungido y el señor me ve ¿qué te pasa? me dice como le digo es que tú acabas de una escena entonces él me dijo una cosa una frase interesantísima que no aparece en ningún libro pero esa es la experiencia me digo tiene que dolerte a ti primero maravilloso se lo agradezco Antonio ni siquiera conoció a su padre ¿cómo iba a pensar yo que esto me iba a pasar otra vez? solo le pido a Dios que me convierta este dolor en rabia hay un momento en que hay que estar muy en contacto con él y después en el momento o durante el proceso de composición de la música esa parte si es absolutamente solitaria son muchas horas uno solo con sus solo con sus pensamientos y con las imágenes de la película haciendo el trabajo te doy a ti esa música se va va a por supuesto tocar al espectador eso es totalmente escapa al análisis pero es así eso se transmite me tiene que me tiene que doy a ti primero para que la doy al que la va a ver me quedé pensando en eso que maravilla una cosa extraordinaria la frase del señor que era un carpintero no sé eso es el cine eso es el cine como define si un arreglo debe ser orquestal o coral es la la índole de la película lo que está sucediendo el el planteamiento en un momento dado lo que puede ayudarlo a uno a determinar que instrumentos va uno a utilizar hay casos donde es muy evidente el comienzo de la planta insolente por ejemplo no el comienzo la primera música que es la música de los títulos bueno aparece el ejército de Cipriano Castro aproximándose hacia hacia el hacia el espectador ahí está sonando la orquesta sinfónica completa no puede ser de otra manera ahí no cabe que yo vaya a poner un solo de flauta por ejemplo claro esto que estoy diciendo es bastante exagerado pero quizás ayuda que el ejemplo sea tan tan evidente la película es la que te dirige a ti en el caso mío la película me dice a mí qué música va qué tipo de música va qué instrumentos van todo si yo hago una película en el alto en el alto orinoco con un chamán que tiene una historia pues no sé si ecológica o no sé si brutal todo eso me lo va a decir la película entonces claro hay unos lugares comunes que son los que llaman los clichés que funcionan bien desde Aaron Copland desde bueno Morisha Ray el papá de del otro ¿cómo se llama? el hijo que está por supuesto activo Morisha Ray hizo la película hizo la música de Dolores de Arabia y películas bueno el doctor Chivago también creo y muchas otras fue un gran músico para cine pero el hijo también pero el hijo trabajaba con música moderna con música electroacústica entonces los términos o digamos los géneros te lo dice la película y los sonidos también hay casos donde el decidir es más difícil porque hay asunto de hay problemas de ajuste fino de sutilezas donde no es tan fácil decir aquí pongo un coro o aquí pongo una orquesta sino bueno yo tengo todos los instrumentos de una orquesta y voy a escoger cuáles de esos instrumentos son los que yo voy a utilizar aquí cuáles voy a combinar para para este momento de la película y ahí ya la cosa no es tan sencilla y a veces pasa uno mucho tiempo decidiendo cuáles instrumentos son los que uno utiliza y cuáles son los que no utiliza en un momento en particular a veces no es tan sencillo y ese trabajo de sutileza muchas veces hace esos pequeños detalles muchas veces hacen al final las grandes diferencias y quitar un instrumento y poner otro que aparentemente es poquita cosa se puede convertir en en el mejor de los casos en un gran acierto por ejemplo estoy haciendo ahorita la música para Caupolicano Valle de la muerte en Berrueco que la acabo de montar ayer la terminé de montar ayer con el con el técnico y y esa y esa película pudiera pensarse como es de la muerte de Sucre en Berrueco que es un personaje maravilloso profundamente importante interesante además puede una música épica pero no decidimos que no tanto Caupolicano y yo coincidimos en eso vamos a hacer una cosa moderna y de hecho comienza con un clarinete bajo muy dramático muy profundo pero termina siendo un rock sinfónico y cada cosa porque es un thriller no es una película sobre Sucre sino que es la investigación por qué lo matan y quién lo mata que 10 años después destapan el o sea vuelven otra vez a la a la a la historia y empiezan a averiguar por qué y bueno entonces hay una trama ahí tremendamente interesante y toda la música es bueno moderna y completamente electroacústica hay un violín que lo toqué yo por ahí pero lo demás es puro sonido maravilloso con la tecnología porque tenemos ahora hoy en día maestro un mensaje entonces para los jóvenes y jóvenes músicos que sueñan con incursionar en la cinematografía bien que mantengan esos sueños que dicen los chinos que el que sabe esperar que al que sabe esperar todo le llega entonces esos sueños hay que mantenerlos por mucho tiempo porque a veces las cosas no se dan tan fácilmente yo escuché yo escuché una vez al actor Carlos Cruz decir una frase que nunca se me va a olvidar se necesitan 20 años de trabajo duro para tener éxito de la noche a la mañana eso es rigurosamente cierto entonces hay que mantener los sueños por mucho tiempo y trabajar mucho el consejo el consejo es que se conecten con la historia que se dejen llevar por la historia que se dejen sorprender por sí mismos porque tú sabes cosas difícil cosas que es verdaderamente peligrosas el ego el yo superior es una cosa que es lo que tú eres lo que te determina que tú hagas una cosa y el otro yo que es el secundario es el ego que te aplaudes tú mismo porque hiciste una cosa ay coye que bueno soy yo voy a salir ahí no tú tienes que decir ya va pero esto sirve e incluso sometelo a tus mismos amigos que saben de eso o de cine o qué te parece y de tu novia o tu x mira coño y entonces tú vas viendo un rapor vas viendo un yo no sé pero yo pienso que a mí me tiene que sorprender lo que yo mismo hice eso suena un poco raro pero es así cuando yo digo coño eso está bien eso está bien estoy seguro que le va a gustar al tipo estoy seguro cuando a mí me consta que está bien lo más probable es que la persona le va a gustar también me ha pasado siempre y cuando no estoy muy contento con la cosa me ha pasado hay veces que el tipo dice no está muy bien y yo digo no así no debe ser pero lo importante es que tú te conectes contigo mismo le recomiendo a los compositores que quieren hacer música para cine que esperen a tener ya una formación sólida antes de antes de abordar el aspecto cinematográfico porque va a ser más viable el trabajo y en lo posible que traten de estudiar la composición de música para cine de una manera seria y sistemática eso es algo realmente recomendable que seas honesto con la imagen con tu trabajo que debe ir ahí va un cello un violino un clarinete una trompeta va una salsa va una cuestión barroca cortesana que va ahí eso es una no sé es muy difícil explicarlo pero yo recomiendo conectarse conectarse con total pureza como un niño de 5 años con la historia que te dieron que se informen mucho que vean todo el cine posible y que que analicen que analicen mucho yo mucho de lo que sé lo aprendí analizando las películas que yo veía desde desde niño sin saber ni siquiera que yo iba a ser músico y mucho menos y mucho menos compositor ahora a la distancia me doy cuenta de que de que yo de niñito las películas que yo veía casi todo cine mexicano en el cine Vargas de la Guaira ¿en qué debe creer un músico cuando trabaja para cine? en la historia pues en esa historia y en el mismo ¿no? yo recuerdo que yo no me limitaba a ver la película sino que yo analizaba las cosas en aquel momento no me daba cuenta ahora me doy cuenta de que de que desde niño muchas cosas que yo fui aprendiendo lo hacía porque quizá por vocación yo iba analizando la música que yo iba que yo iba escuchando eso lo descubrí más adelante en el momento cuando tenía cuando era un niñito no yo mismo no captaba eso ¿no? si me daba cuenta de de que por ejemplo de que la realidad cinematográfica es distinta de la de la vida real de todos los días porque eso de que de que Pedro Infante estaba con una chica y de pronto empiezan a sonar unos mariachis que nadie sabe de dónde salen y él y él empieza a cantar y la muchacha está feliz con lo que él está cantando en la vida real eso no se da en la vida real lo que más se parece eso es una serenata pero los mariachis o los músicos ellos aparecen no es como una película mexicana donde está sonando la música y no se ven y muchas veces salvo que hay una serenata que esté ocurriendo en la escena a veces Pedro Infante está cantando y no se y los músicos no se ven entonces bueno retomando el punto mantecan sus sueños vean todo el cine que puedan infórmense todo lo que pueden y hagan estudios serios y sistemáticos de composición de música para el cine que fortuna tenemos en este país los jóvenes de poder tener cerca a quienes han hecho todo antes que nosotros y además en el área que sea que nos apasione los maestros siempre están cerca y podemos extenderles la mano señores el maestro Valdemar de Lima un irreverente pero muy disciplinado en nuestro cine nacional él es Federico Ruiz en Buscando el Cine gracias 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 a ellos gracias ¡Gracias! ¡Gracias!